Así que vamos a conocer, te parece un poco mejor, de cuáles son esos síntomas que podríamos nosotros o haber sentido o alerta, podría empezar a sentir con la contaminación de estos enlatados y los parásitos. Náuseas, vómitos, mareos y un fuerte dolor abdominal son sólo algunos de los síntomas que puede causar la presencia del parásito nematodo anisakis en el cuerpo humano. Ente hallado en latas de conserva de caballa y tomate. El nombre técnico es unos gusanos redondos llamados anisaki, entonces ese es el término. Visualmente son muy difíciles de detectar porque cuando están muy chiquititos son traslúcidos. Tras detectar un lote de más de 44 mil latas de conserva de pescado contaminado con el parásito, el público consumidor se mostró preocupado por el poco control en la venta del cuestionado producto. No, definitivamente que tiene que haber más control, más control, porque no podemos permitir que el extranjero venga a cosas y todavía en mal estado. Uno no sabe nada, conoce todo, y hay un montón de gente que manda la presión, ignorancia se podría decir, de que ahorita no saben si consumir cualquier clase de atún. Para la nutricionista Fabiola Jiménez, lo más peligroso es que el parásito se aloje en tu organismo. Sobre todo si nosotros consumimos, por ejemplo, en este caso una conserva de pescado que está contaminada, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de que sí se reproduzcan, de que sí crezcan, y los daños, digamos, en términos de la salud son diversos. De repente vas a tener reacciones alérgicas, como un rash cutáneo, por ejemplo, también se identifican para los anisakis de repente un poco de náuseas, un poco de vómitos, pero el asunto, digamos, lo más grave es que queden en tu organismo. Los síntomas aparecen a 12 horas de consumir el producto contaminado, acompañados de un fuerte dolor abdominal. Algunas de las especies más afectadas por este parásito son el bonito, la merluza, la sardina, la caballa y algunos crustáceos, como la langosta o el cangrejo.